La población mexicana reaccionaba el martes a la publicación de una polémica carta enviada al gobierno español por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En el texto, el mandatario reclamó disculpas por los agravios cometidos durante la conquista, una solicitud que España rechazó con firmeza. Pienso que hay cosas más importantes realmente en las que se debería de estar utilizando ese tiempo. Eso hace tantísimos años que fueron, que a estas alturas, ¿qué vamos a andar pidiendo disculpas? Una segunda carta con la misma petición fue enviada al Papa Francisco, según confirmó el propio López Obrador durante su habitual conferencia matutina. La publicación del documento, que había sido enviado de manera privada al rey, irritó al gobierno español. En su respuesta aseguró que la llegada de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. No vamos, también lo aclaro, a caer en ninguna confrontación ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno. López Obrador negó que su gobierno haya dado a conocer el contenido de la misiva, alegando que buscaba dar tiempo a España y el Papa Francisco para que la analizaran. Agregó que buscará integrar un grupo conjunto para hacer una relatoria de lo sucedido hace 500 años durante la conquista.